El Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía asumió las investigaciones en el municipio de Bosconia, Cesar, por la muerte de un sujeto en un cruce de disparos con un funcionario de la Policía Nacional, en medio de un hurto en el municipio de Bosconia, Cesar. De acuerdo con el reporte de las autoridades, Brian Yesid Aguastapia, de 19 años, llegó a la carrera 26 con calle 17 del barrio Alto Prado junto a un supuesto cómplice en motocicleta. Se bajó y abordó a un policía que estaba junto con una mujer a las afueras de una vivienda, quitándoles teléfonos celulares. Cuando los presuntos atracadores lograron su cometido, el agente les hace un llamado para que se detuvieran, los cuales habrían respondido sacando un arma de fuego y presentando un cruce de disparos en donde resultó muerto. Al parecer, el otro sujeto que acompañaba al oxiso resultó herido y de él no se sabe nada hasta el momento, por lo que las autoridades se encuentran investigando para dar con su detención. El cadáver de Brian Yesid Aguastapia quedó a la vista de la comunidad, la cual señaló que ya estaba cansada de tanto atraco y que a diario en ese sector se presentan este tipo de hechos delictivos. En un comunicado, la Policía Nacional señaló que un patrullero de la institución y una persona allegada que se encontraban en la terraza de una vivienda del barrio Alto del Prado, en el municipio de Bosconia, Cesar, fueron abordados por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y que, según las informaciones iniciales, les hurtaron dos teléfonos celulares. En circunstancias que son materia de investigación, el patrullero adscrito al Departamento de Policía Cesar accionó su arma de dotación. Uno de los presuntos autores del hurto, un hombre de 19 años, perdió la vida en el lugar mientras que la otra persona logró escapar con los elementos hurtados, señala el comunicado. El CTI de la Fiscalía General de la Nación se encargó de adelantar la inspección técnica al cadáver y quedó a cargo de la investigación del hecho, que desde el comienzo ha contado con toda la información requerida. En materia disciplinaria, se adelantan las respectivas actuaciones. Se abrió una indagación preliminar contra el integrante de la institución con el fin de determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos y su grado de responsabilidad en este caso, señaló la Policía Nacional.